Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GTA Vice City, iba a decir San Andreas de nuevo, maldita sea con el nombre, y bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, habíamos hecho justo una misión del teléfono, ¿no? Habíamos matado al repartidor de pizzas, hemos hecho una donde, donde, bueno, ya no me acuerdo, una memoria tengo, bueno, vamos a entrar a la de Cortés, cerdo traidor, vámonos entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, gracias. ¿Y ese que es ese que un amo con sierra? ¿Lo va a matar? Te lo debes poner tu dinero juntos. Estarás en su penthouse, medio a su puro probablemente. Usa este. Vale, vamos a atascenderlo con la auto-sierra al gordo este. Ve y liquida a González. Bueno, le vamos a darle a liquidación. Ah, verdad, acá hay una pistolita. Un ratito. Una pistolita, muy bien. Siempre es bueno agarrar las armas escondidas Así que vámonos A buscar al gordicho Ahí es Quítate Muy bien Bueno, cerremos la puerta Sinceramente a mí no gusta mucho este auto Es muy bueno para manejar Muy, muy simple No pasa nada Así que vámonos a ver Qué mal es da En estas misiones de ahora Y en la siguiente hacemos la del helicóptero A la mierda Es la más difícil supuestamente Pero eso sí Hay otra de un avioncito Que es más adelante Mucho más adelante Ya la verán después A ver si se acuerda Hay una de un avioncito Que maneja así como A radio control igualmente Acá en GTA Vice City No hay muchos aviones en realidad No encuentras muchos Muy bien Ahí hay una estrella de policía Por si acaso Pero dónde es Acá atrás, ¿no? Acá atrás es Vamos a dejar el carro por aquí Voy a intentar matarlo rápidamente El desgraciado este A ver, ahí está Vamos a perseguirlo Quítese Listo Muertos todos Ahora me persigue la policía Me voy, me voy, me voy Pero volveré con armas Vámonos a la estrellita A la mierda Voy policía, por favor Yo no le he hecho nada Fue de casualidad Él corrió hacia mi sierra Yo no hice nada Espera, espera No, no era por aquí Tenía que ir al paint spray Para liberarme de la policía Aunque no es necesario Cuando tienes una estrella Siempre hay dos estrellas Para arriba Ya se hace difícil Liberarte de la policía Sí o sí Tienes que ir a un paint spray Así que bueno El paint spray Está volteando de esta calle A ver si ya lo perdí Ya lo perdí Como les dije Con una estrella Es más fácil perder a la policía Que con dos Muy bien Vamos entonces A la siguiente misión Que es de Avery El, el, el ¿Qué le decimos? El tejano El peja seguramente Muy bien Vamos a ir A la siguiente Vamos a hacer el saltito Recuerden que quiero hacer saltos Para ganar dinero Ay, ay, ay Se fue todo para Atrás A la mierda Bueno, me dieron Dinero Ahí está Me recuperé el carro Pensé que aquí iba a explotar Si no, bueno Bueno Estamos bien Por suerte acá Vamos a hacer la vuelta Mejor por aquí Eso es Y acá debe estar La siguiente misión Aquí está Muy bien Bajamos Y vamos Demoledor A ver Con esta Esta no se usa mouse Esta se usa Los numerales Pero Yo tuve que configurarlo Para que esté Con los Con los Con las flechitas Así que vamos a ver No, mira aquí se siente obligado de entrar y salvar la rejuvenación de una zona importante de la ciudad ¿Dónde puedo obtener más gente como tú? Sí, sí, sí ¡Aja, ja, ja! ¡Aja, ja, ja! Listo Ayudé a la ciudadanía y me dieron 50 dólares Bueno, dos veces 50 dólares Muy bien, utiliza el helicóptero radiocontrol para transportar las bombas a los cuatro objetivos del edificio Puedes lanzar una bomba en cada objetivo, puedes lanzarlas en cualquier hora Por suerte, ya me sé cómo son los controles, así que no hay problema Para recoger una bomba, deslízate sencillamente con el helicóptero hacia el RC, ¿no? Hacia la bomba y aprieto a Shift, si no me equivoco, para hacerla caer Y ya, así que bueno, vamos Espero que me salga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, vamos a ver A ver, a ver, ok Tengo que acostumbrar La primera vamos a hacer, la primera, la de abajo Después me voy a ir al último piso Porque más fácil es el último piso primero irse Y de ahí vamos subiendo al siguiente y al siguiente Ok, acá me vienen a perseguir los gorditos estos trabajadores Me quieren pegar ¡No, señor trabajador! Yo no le he hecho nada ¡Ay, perdón! Fue sin querer queriendo ¿Cómo se bota la bomba? Ah, con control era, ok Pensé que era con Shift, no, no era con Shift Era con control Hola, ahí te voy Ah, jaja, idiota Aunque no la viste venir Muy bien, vamos entonces a la siguiente Siempre ha habido muchas personas, ¿no? Que se quedan traumadas por esta misión Sinceramente para mí, o sea, al principio yo me acuerdo de pequeño Que sí, era difícil No la pasaba, ¿no? Pero después como que vi cómo se controlaba todo Y dije, ah, qué fácil era la cosa Entonces ya está Con la derecha subo y bajo el helicóptero No, digo, avanzo, retrocedo Voy a la derecha, a la izquierda, lo giro, ¿no? Y con la mano izquierda Hago que suba la altura O baje, ¿no? Acá vamos a tomar atajo, creo Ah, no, no se puede tomar atajo acá Espérense, espérense Lo malo es que solo tengo un helicóptero, nada más Pero ¿para qué se mete, señor? Ya le cayó ahí Lo matamos rapidísimo Porque si no me mata Ah, la mierda, le salió otro ahí Que me había olvidado Bueno, no importa A ver, ¿dónde está la siguiente? Debe estar Por acá, por acá Eso es, vamos por aquí Ahí Ahí No me peguen, por favor Que soy nuevo Se cayó Ey, ey, aguanta No me lastimes, por favor Hay que intentar hacer que no nos golpeen tanto Porque si no Porque si no Se muere rápido el helicóptero ¿Por qué me persigue? Ahí sí corre, ¿no? El gordo, maldito Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo a la siguiente bomba Y solo nos quedan cuatro minutos Entre comillas, ¿no? Acá han GTA los minutos ahora Bien, vamos a la siguiente Ahí te voy, bitch No, mentira Ya no pude Le quería matar ahí con las hélices Pero no pude ¿Cómo es posible que un helicóptero a radio control te pueda matar? Bueno, no importa Vamos, mamá Vamos a subir Sube, sube Sube, sube Ay, ay, ay Por acá no Ay, no Bueno, vamos, no por acá Bruta madre contigo A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Muérase, señor A ver Esta es la siguiente Si no me equivoco ¿No? Espero que sí No me voy a equivocar o pasar Del piso Eso es Muy bien Solo falta una Puta madre con ese idiota Ven acá Ya está Echo tiras ahí Creo que me faltó un piso, ¿no? Ah, no, no, no Estoy bien Ya solo... ¡Oh! Solo me falta un segundo piso Nada más Me quedan tres minutos Como ven, es fácil No es tan complicado Recuerden que lo estoy jugando con teclado Porque si lo hubieras hecho con mouse Con mouse Digo, estoy hablando Comando Es más difícil O eso creo Yo nunca lo he jugado al Vice City Comando O sea, con computadora Así que no sabría decirle Si es difícil O tal vez es más fácil Eh... Bueno Vamos a ver Solo falta esta Eso es Ya la agarré Y vámonos a la siguiente El siguiente objetivo Es el último, ¿ya? Y el RC se queda igual ahí Se explota todo Y listo Misión completada Solo es en el segundo piso Como les dije Preferible es hacer siempre Al último piso Porque recuerden Que más se demoran Subiendo ese Hacia el último Se concentran siempre En subir ahí Y ya está Y este está por acá Ah, acá está Y vamos a meter Un Alahakbar En 3, 2, 1 ¡Alahakbar! Un helicóptero Suicido Está la gente caminando No me voy a finar Uy, esto es difícil Sigo caminando No pasa nada Muy bien Lo terminamos Como vieron No fue tan difícil Ya que tanta gente Sufre Dice en esa misión Para mí La más difícil Es la de los avioncitos Esa sí Es un poco más complicada Porque el avión Tienes que avanzar Y disparar Así como en la DCJ ¿No? ¿Se acuerdan En una DCJ Que usan un avioncito? También Uy, uy, uy Este carro yo quiero Aguanta Aguanta, compadre Dame tu chita Chita Chinga Chita Chao Ay, había un policía Certo No No Demono Pues sin querer queriendo Ya que voz estrella Voy a recuperar vida Acá Un momentito Si no me equivoco Acá te aumenta dinero Ah, no Te gasta dinero No, no, no No tira Madre Policía No, hay otro Mata, otro pedo Señor policía Por favor No fue mi intención Yo sin querer queriendo ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? Igual me va a aparecer la policía Porque acá no se desaparece Cuando entras a la misión Muy bien, vamos a la siguiente Dice Tiroteo en el centro comercial Esta sí es un poco Complicada Sobre todo por el mismo Tiroteo Que dice A ver ¿Qué fue? Hola Está bien Depende Ajá Ajá Voy a continuar con mis inquiries Pero en el mismo tiempo Tengo un negocio valioso Para cerrar Ajá A ver ¿Puedo pagar por un amigo, Cortés? ¡Eres un buen amigo, Tommy! Sabía que no me dejaría Necesito encontrar un correo Que obtuvo una tecnología valiosa Para mí Ok Muy bien Vamos entonces En busca de este güey Vamos en la chita Espera Acá hay otro Que está mejor Está Muy bien Ah Y aún la policía Me sigue persiguiendo ¿Verdad? Esto es malo Igual la policía Me va a proseguir Que sepa yo Pero no es bueno Que me estoy persiguiendo ahora Estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Hasta el cielo Brilla más ¿Dónde estarás? No sé Ay, policías Odio a los policías En este juego Odio a los policías Después son buena gente Ellos me ayudaron A salir del parque Cuando me lesioné Bueno, cuando me rompí La pierna ¿No? O sea A un cielo A ver Mentira Mentira Señora policía Ya Zeraine Ella es muy rosa Esta vez ¿Qué? Ah ¿Cómo? Mira Cortez me envió Justo me dame Las chicas Oh D'accord Que es imperialista American Pig Esa es propiedad De un gobierno Francais ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Sos idiotas americanos! ¡Los siguen a ti aquí! ¿Qué? ¡Déjalo! 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 Pero igual me quito vía ¡Ajá! ¡Qué bien que compré el chaleco! ¡Déjalo! ¡Muy bien! ¡No habéis estudiado todavía! Panchais 1-2-1-2-0-W Subscribe ¡Jajajaj! ¡Suy maniático! 2-1-2-1-2-1-2-0-W ¡Vámonos de acá de moto! No olviden que me maten Porque ya está el policía Muy cerca de ese.. Al vehículo Acá la PSJ 600 Es la moto más rápida ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Pinté mi moto de rojo Sigo con la misma ropa Con la arma en la mano Y nunca me reconocerán ¡Wafafafisle! Soy un fantasma de la ópera Muy bien, vámonos Acá justo está ahí el puntito rosado No me va a la vuelta ¡Ay! ¡Qué bien que la hice! ¡Se trabó por suerte! No sé, el pelotudo ese que tenía Los chips, esa cosa ¡Ay Dios! ¡La hice bien! ¡Me salió de suerte! Muy bien Vamos a la siguiente misión más que estamos De aquí en Cortés Vamos a ver qué dice Ángeles Guardianes Muy bien, vamos a la siguiente Nomás rapidísimo Para terminar con esto De nada De nada De nada De nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De nada Ok Tenemos más balas Eso siempre ayuda Y bueno, vamos a ver ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ale, ale! ¡Ale! ¿Qué pasó? Salí volando Perdón, señor Se le metió encima de la moto Por favor El policía persiguiendo un choro ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Muy bien! ¡Vámonos! También puede ser caballito, ¿no? O sea, puede ser con las flechitas de acá Pero no es bueno a veces hacer Bueno, ahorita No hay tanto necesidad Porque no se mueve la cámara con el mouse Si no es automática Hola, hola Ay, perdón, señor Espera, ¿a dónde hay que ir? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Aca! ¡Esta madre! ¿Quién puso esa cosa ahí? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Vamos a entrar Por sin querer queriendo, ¿ah? Así, así es como me baja la mano Muy bien, acá encontramos un arma Una metralletita Y de repente aparece CG En su carro blanco ¿Qué tal, CG? Se pasó Veo, recién se dicen los nombres Pero él ya le había dicho su nombre Tipe negro Muy bien Muy bien, vamos a la misión que está muy cerca Ah, la mierda El carro es una porquería No, no, es bien El infierno es muy bueno Pero prefiero chita, sinceramente Es más... Espérame, ¿qué, qué, qué? Oh, oh, Dios, quiero Yo quiero, espérenme un ratito, negro Quiero agarrar esto Ahí está, ah Entonces es más duro mi golpe Subete negro Ahí está, vámonos Ahí está, vámonos Vamos a cambiar la canción porque En vez de ver el radio de noticias Que vamos a poner esa, creo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No sale ahí, negro Sale ahí De suerte Ya Vamos corriendo No, no, no Sígueme, negro Sígueme, negro Sígueme, los negros Sígueme, los negros Vámonos ¡Corre, negro! La misión está por... Ya se cansó mi persona Ah, madre Eso es lo malo de él Que no tiene... No puede nadar No corre rápido No... Se cansa rápido Ay, Tommy Versetti Tenías que ser Tommy Versetti Y ese auditorio Muy bien No está mal Tenemos que llegar en carro Serio Eh, bueno Vamos a robarle el carro A ver, señora Por favor bájese Necesito el carro Para una misión Gracias Ah, negro imbécil Sube Chulado Tenías que ser La copia de Silvio Sí, te sé Ahí está Tan necesario el carro Para... Ay, joder Ahí está Díaz Ricardo Díaz Me agacho Porque acá te dice que Agachándote Tienes mejor puntería Vamos Que tengo que terminar El gameplay rápido Ok Vámonos Subimos acá Ahí vienen Los cubanos Vigila el trato Y asegúrate que Díaz Y Lance Estén a salvo Qué fácil es decirlo A ver Fíjame Ahí está Me agacho Porque acá te dice que Agachándote Tienes mejor puntería Porque acá te dice que Ay Espera, espera Ya Ahora sí Este chistoso va a disparar primero Creo Espera 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 Ay no Los cubanos eran los buenos Demonios Me equiv... Lo maté de sin querer queriendo Me equivocaron a matar No te preocupes Tengo... No, no tengo balas infinitas Pensé que tenía balas infinitas Eso no es bueno Mi amor, qué chupo que soy ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Ay... La madre, Lance No sabes disparar Tiene por allá Le di el... Le di el... Le di el parabrisas Pero no lo maté Bueno, ya lo maté a ese No, no señor Díaz No se muera Me quedan 60 balas 20 en el cartucho Ahí vienen los motos Se le paró todavía la moto Jejeje ¡Pum! ¡Deadshot! Vamos a... Sube la moto Vamos a alcanzarlo El desgraciado A ver si puedo Se cayó el idiota Ah no Me pareció El desgraciado Muere, muere, muere Eso es Así de fácil Así de simple Listo Me dio el dinero Jejeje Sería bueno Llevármelo el dinero Vamos aquí Y regresemos A devolverle su dinero Y con eso terminamos Porque ya se me largó Un poquito caliente Bien, ahí, ahí, ahí Ay, ahí, ahí, ahí Listo ¡Voy vivo! Te hechos Y todo esってるle ¿Qué es tu nombre? Tommy Te ve poco con su amigo Creo que Soy del chico Perdón ¿Dónde está ese chico? ¡Sip! ¿Dónde está ese chico? Muy bien Espero que les haya gustado esta parte GTA by CD Ya no me equivoqué ya no me equivoqué y nos vemos en un próximo vídeo amigo chau chau vamos a hacer parkour bueno a ver si sale algo bueno quería llegar a esta cosa nos vemos chau el teléfono bueno es Ricardo Díaz quiero agradecerte por mirarme mi hermano tengo ese precollo que dijo que eres el verdadero amigo no te vienes a verme, necesito un hombre como tú todo lo que tengo ahora son caballos, caballos de todos lados te haré realmente rico bueno, listo, nos vemos chau